Bienvenidos de vuelta al canal, pues nos llegaron peces y ya saben lo que significa que hoy tenemos un bolsing. Este va a estar interesante porque lo que tengo en estas bolsas nunca antes lo habían visto en el Fishroom. Es la primera vez que tengo estos peces, así como con los discos. Seguramente muchos ya saben lo que hay aquí porque ya se los he dicho en otros videos, incluso ya está el acuario listo. Pero bueno, ya están seguramente igual de ansiosos que yo en ver qué onda con esto. Les adelanto que son dos peces los que van a salir en este video, son los que pude comprar de momento porque tampoco están tan baratos que digamos. Y bueno, tenemos el primer Goldfish del canal. Este es nacional, no es de importación, el de la otra bolsa sí. Este es un Oranda Tricolor Short Tail y la verdad es que lo escogí porque me gustó mucho. Digo, la verdad aquí no me puse a pensar en, ay, quiero unos de los más caros y exóticos. No, más bien me fui con los que más me gustaron y este fue uno de ellos. La verdad yo no sé mucho de Goldfish, con estos voy a aprender. Y ahorita que lo metamos al acuario con la lámpara se va a ver mejor. Vamos con el segundo. Estos peces vienen de HK Aquatic, son de mis proveedores de confianza. Ya les he comprado varias veces. De hecho, no sé si vieron un video anterior de las Doricarias Camaleón. Ahí las conseguí. También tienen Ramiresis, Scalares, Tetras, tienen de todo. Entonces les recomiendo que le den una checada a su página. Ahí también manejan envíos a toda la República y se hacen responsables si algún ejemplar no llega a vivo. Y la verdad no todos hacen esto. Entonces sí se los recomiendo porque ya les he comprado varias veces. Miren, también me mandaron este alimento que se llama Kenta para Goldfish. La verdad yo no conozco mucho de esto, pero me dijeron que era de los buenos. Y pues este es el que les voy a estar dando por ahora. Después voy a ver si consigo más. Y bueno, este sí es el exótico. Este sí es de importación y tiene un nombre bien raro. Este también me gustó mucho, por eso lo escogí. Y es el más caro de los dos. Entonces ahí les va. Y pues miren nada más el tamaño del ejemplar. Este me gustó mucho por los colores. La verdad es que bueno, ahí no se alcanza a apreciar bien. Ahorita lo van a ver en el acuario ya que lo aclimate. Este se llama Ryukin Calico Short Tail Grado A Pro Max 5G. Y pues miren nada más el tamaño. Vean, ahí está mi mano. Y está gordito, gordito. Ya estuvieron mucho tiempo en las bolsas. Así que vamos a aclimatarlos. Y ahí les voy contando más de estos peces. Pues miren, este es el acuario en donde van a estar los dos Goldfish por ahora. Ignoren el montaje porque así no se va a quedar. Solamente tuve que improvisar. Como llegaron antes, tuve que prepararlo. El acuario ya pasó por su proceso de maduración. Ya que este filtro lo puse hace varias semanas. Entonces ya tiene bacteria y ya puede recibir peces. Algo que me van a decir es. Oye, ¿pero crees que ese filtro te aguante? Porque los Goldfish ensucian demasiado. Y pues por ahora creo que sí. Pero en su momento sí lo voy a cambiar por otro filtro que les voy a mostrar después. Es una marca nueva que no he mostrado en el canal. Es un canister y pues creo que me va a funcionar mejor que este. Como voy a estar metiendo peces poco a poco, este me puede funcionar por ahora. Pero en su momento sí tengo planeado cambiarlo. Este acuario está debajo del de 300 litros. Y pues está en el piso. Entonces hay un desnivel en el feedroom que me va a permitir sifonear. La lámpara es una WIC Aqua M900K Pro. Es exactamente la misma que tengo en el acuario de arriba. Y esta la quise poner aquí porque va a resaltar mucho los colores de los Goldfish. De momento se ve así el acuario, no le hagan mucho caso. Lo único que se va a quedar es la arena. Por cierto, esas rocas no tienen filo, sí me aseguré de eso. Entonces pues no hay problema en este caso. Aunque mi idea es cambiarla por rocas de río. Lo único que se va a quedar de aquí es la arena. Simplemente las puse como para que no se viera tan vacío. Y otra cosa, con el tema de las plantas. Sí me gustaría tenerlas. Pero me dijeron que puede ser que los Goldfish se las lleguen a comer. O puede ser que no. Aquí es cuestión de probar. Por eso nada más puse estas. Espero que no se las coman. Esta es la balisneria de la gruesa. Entonces espero que no pase nada. Y bueno, ya les conté un poquito de dónde van a estar. Ya después haré un montaje decente. Pero por ahora los vamos a aclimatar. Ahora muchos yo creo que tienen la idea que estos peces por ser Goldfish son más resistentes. Pero por lo que a mí me comentaron. Estos son delicadillos. Y sí requieren ciertos cuidados. Y puede ser fácil que se lleguen a enfermar. Pues miren, ya se están aclimatando. El goteo no es tan lento. A diferencia de, por ejemplo, otras especies que he aclimatado. Pero pues ahí van. Miren, ya la lámpara alcanza a iluminar un poquito al pez. Y ya se están levantando los tonos. Vamos a ver ahorita ya que está en el acuario. Antes, la verdad, estos peces no me llamaban la atención. Porque no sabía que había como tanta variedad con tantos colores. Pero poco a poquito les fui agarrando el gusto. Hasta que dije un día. Pues sabes qué. Creo que vale la pena tenerlos. A ver qué tal. Se me hacen muy simpáticos. O sea, se me hace como que son peces. No sé. Muy tranquilitos. Calmados. Entonces, pues ya veré qué tal me va con ellos. Ojalá me vaya igual como con los discos. Que todo salió bien. Seguramente a algunos no les gustan estos peces. Pero por otro lado, he estado leyendo muchos comentarios de otros tantos a los que sí. Que me decían que ya metiera Goldfish. Que les diera la oportunidad. Que son muy bonitos. Que el temperamento es muy padre. Ya les estamos dando chance. Y pues está padre. Porque es la primera vez que yo voy a mantener estos peces. Anteriormente ya me habían regalado uno. Pero fue como para tenerlo un tiempo en lo que le encontraba a casa. Porque lo tuve que dar en adopción. Así que lo tuve como unas dos semanas o tres. Pero así a largo plazo. Esta va a ser la primera vez. Así que espero que no se me vayan a enfermar. Quizás el Tidal aguante como para unos cuatro. Pero ya más. Ya creo que va a batallar. Entonces después cambiaré el filtro. Únicamente les voy a dar el alimento que tengo ahí. Pero voy a intentar conseguir otros de diferentes marcas. A ver si ustedes me pueden recomendar algunos en los comentarios. De los que tienen experiencia con estos peces. Y bueno, vamos a dejar que se aclimaten. Y ahorita regreso ya que los vaya a meter al acuario. Miren, quité una roca que estaba allá en la esquina. Porque siento que se podían llegar a quedar atorados entre el vidrio y la roca. Entonces, pues no me la voy a jugar. El primero ya quedó. Va para adentro. Con la mano, porque con la red siento que se va a lastimar. Miren como luce con el sustrato negro y con la lámpara. Así resaltaron bastante sus colores. Yo lo veo bien. A ver qué opinan ustedes. Yo creo que el hecho de que esté buscando comida ya me dice bastante. Vamos a esperar. Voy a meter al otro y a ver qué pasa. Pues va para adentro el otro. Pues miren cómo se ven con el fondo negro y con la lámpara. Resaltan mucho los colores. Ahora, no sé ahorita qué onda con el comportamiento. Aún no lo sé cómo leer muy bien. Bueno, los que están viendo este video y tienen experiencia con estos goldfish. Pues ya me dirán en los comentarios qué onda. Pero creo que los veo bien. Miren, aquí está el otro, el ryukin. Este también contrasta un buen. Está buscando igual como comida, pero no quiero darle nada ahorita. Yo tal cual quería que estos peces fueran los que adornaran la pecera. Y estoy seguro que sí lo van a hacer porque resaltan demasiado. Y con estos dos peces iniciamos en el mundo de los goldfish. Ya me estarán dejando en los comentarios sus sugerencias o recomendaciones para el cuidado de estos peces. Y ya les contaré después en otra actualización cómo van. Los colores de ese me gustaron un buen. No sé qué tanto puede llegar a crecer. Según yo todavía le falta bastante. Pues voy a cortar el video ahorita y mañana ya les grabo para que vean cómo amanecieron. Para que igual ya se queden más tranquilos. Por cierto, la luz está como a un 10%. La dejé solamente para que vieran cómo se ven en el acuario. Pero sí, está muy muy tenue. Voy a cortar el video ahorita y ya mañana les grabo para que vean cómo amanecieron. Bueno, pues ya amaneció y quería enseñarles cómo amanecieron estos. Al parecer todo bien. Vamos a echarles un poco de alimento a ver si quieren comer. Y efectivamente ya no hay nada. Vamos a echarles otro poco a ver si come el otro. El ryukin ya comió, pero el oranda todavía no se acerca. Creo que ni las ha visto. Las están agarrando del sustrato. No sé si haya problema con que agarren como arena. Bueno, la escupen, pero no creo que pase nada. Bien, ya les eché otro poco. No sé qué tanto deban comer. Supongo que estos van a comer a reventar. Entonces hay que controlar bien la cantidad de comida que se les echa. Pues ya están comiendo ahí, lo cual es buena señal. Pero sí tengo duda de eso, de que jalen sustrato. Por aquello de que se pueden llegar a obstruir. Pero esperemos que no. La arena no es tan gruesa. Eso sí, la pueden escupir. Pero pues bueno, aún así ya están comiendo. Así que les quería enseñar cómo amanecieron. Pues todo bien. Ya en estos días se van a acostumbrar más al acuario. Y posiblemente a mí también. Entonces, pues ya les contaré en la actualización del fishroom. Que sale el miércoles o viernes, yo creo. Y pues nada, dejamos el video hasta acá. Espero se encuentren súper bien. Les mando un saludo a todos. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!